Este martes 17 de septiembre se dio inicio en el terreno Victoria Revolucionaria a los movimientos de tierras esto después de tres años y medio de haber librado una lucha de constancia y perseverancia el pueblo organizado celebra este triunfo eso fue lo que hicimos nosotros como comunidad buscamos organizamos y aquí estamos con la organización con la constancia y la perseverancia y es que siguiendo siempre el lineamiento de nuestro comandante Hugo Chávez Frías que sólo en la organización y sólo el poder popular organizado puede llegar a cristalizar este tipo de proyectos si tenemos muchos logros muchas tareas no solamente darnos una vivienda para llegar como pernatar a la vivienda no aquí se van a construir empresas de producción social que los mismos colectivos las mismas familias que vivamos en estos conjuntos residenciales tengamos nuestras mismas empresas en el mismo espacio de áreas geográficas donde vivamos como panadería testilería artesanía carpintería herrería que nosotros mismos sostenernos en esta patria y yendo hacia el impulso de la construcción de una comuna esto es una organización que se va a transpolarizar a través del tiempo precisamente para que todas las comunidades sepan cómo se deben organizar en el tema de la vivienda que desde el año 2011 cuando se crea la gran misión vivienda venezuela ya crea ya se crea con una con ciertos cambios cambios que venían unos cambios que ya la cuarta república venía transmitiendo de generación en generación y eso con el lanzamiento de la gran misión vivienda venezuela que viene con una organización previa por eso es que nos organizamos en asamblea viviendo venezolano esas asambleas tienen un total de nueve brigadas nueve brigadas que van a trabajar en el desarrollo mientras que se están haciendo el desarrollo habitacional pero a la par también vamos a trabajar por todas nuestras comunidades aledañas ofreciendo nuestro trabajo voluntario en nuestra organización para transpolarizarlo y no 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 no